Esta calculación que esté dispuesto a hacer algo diferente Entonces el apóstol Pablo le decía al joven que tenía que avivar ese fuego Porque el enemigo Profecías y profecías se han dado en este lugar para los niños, para los jóvenes, para adultos, para todos Cuando te avienta una profecía, Satanás también avienta algo negativo Pero eso Eso se puede activar donde está el Espíritu Santo Vamos Viva Gloria Por eso este canto lo cantamos porque Si a nosotros En el tristeo de la masa llega el punto en que sentimos también que algo no está fluyendo Tiene que preocuparse Así le decía a un líder Donde estuvimos el sábado Cuando algo no está fluyendo en un ministerio Es que algo hay Cuando algo está, algo en el fuego se está apagando Es que como dice un cabrón hay que atrizarlo Hay que echarle ley a que no haya fuerza Transformame Transformame A partir de transformación No va a haber nada que quiten tu alabanza No va a haber nada Yo te quiero ver Yo te quiero ver Soy yo Soy yo Tranquil va a haber Renueva mi ser Yo te quiero ver Soy yo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo A ti me trae en ti un fuego Me entiende y llora de la pasión Y tanto va bien Me trae en ti un fuego Te quiero ser Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Gracias Señor Gracias Padre Gracias porque no nos dejaste solos ni huérfanos Mandaste un consolador para activarse exactamente en medio de esa prueba para activarse exactamente cuando nosotros ya no tenemos ganas ni de sonreír es que no hay palabra de un ser humano que pueda llenar el vacío que muchas veces traemos es el Espíritu Santo es el Consolador por excelencia gloria sea tu nombre Señor Jesús gracias Espíritu de Dios ante ti levanto mis manos Señor Jesús el señal de victoria aunque con problemas pero hay victoria en tu nombre ante constitución edificio pero yo sé que hay victoria en tu nombre yo sé que hay victoria en tu nombre ante gritar aleluya en esta tarde ante que está dispuesto a gritar aleluya en esta tarde parece que hay un desierto pero es necesario que a través de muchas tribunaciones entremos en los reinos de los cielos esto no va a ser tocando tamborines y chiflando en el camino lleno de rosas no hay espinos, hay granadas en este caminar hay espada, hay cuchillo, hay persecución, hay señalamiento pero que importa es que nada ni nadie va a poder aportarlo del amor de Jesucristo para adorarte para adorarte para adorarte por la que me di límpiame purifícame purifícame de toda maldad el Espíritu Santo así como la oreja es trasquilada así el Espíritu Santo va a trasquilar a la gente en esta hora por lo que me dijeron por lo que me dijeron por lo que me dijeron escribe toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús Señor Jesús aquí será el Padre Santo toda la gloria y toda la honra por siempre por siempre y para siempre en el nombre de Jesús Señor en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús solamente vemos nuestros corazones bendición de las que en su presencia hay corazones agradecidos mi Dios en esta mañana Un par de coros para la gloria y honor del Señor en esta tarde. Algo sobrenatural está a punto de suceder en este lugar. Porque cuando viene una prueba. Porque cuando viene una lucha, el Señor está a punto de entregar algo sobrenatural sobre este local, sobre esta iglesia. El Señor está a punto de poner en las manos de aquellos que están siendo transformados ahora, justamente. Está a punto de entregar a aquellos sobrenatural. Pero primero está quemando esos corazones. Primero está limando ese oro. Así como lo hemos pasado por el fuego, aquí el Señor está actuando en este momento, sobre esta iglesia. Gloria. Gloria. En esteido. Gracias. Un saludo. ¡No está arriba! ¡No está arriba! ¡No está arriba! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Para machacar en la cabeza el diablo, se necesita el poder temor Para machacar en la cabeza el diablo, se necesita el poder temor Para machacar en la cabeza el diablo, se necesita el poder temor Para machacar en la cabeza el diablo, se necesita el poder temor Para machacar en la cabeza el diablo, se necesita el poder temor Para machacar en la cabeza el diablo, se necesita el poder temor Para machacar en la cabeza el diablo, se necesita el poder temor Para machacar en la cabeza el diablo, se necesita el poder temor Para machacar en la cabeza el diablo, se necesita el poder temor Para machacar en la cabeza el diablo, se necesita el poder temor Para machacar en la cabeza el diablo, se necesita el poder temor Para machacar en la cabeza el diablo, se necesita el poder temor Para machacar en la cabeza el diablo, se necesita el poder temor Para machacar en la cabeza el diablo, se necesita el poder temor Para machacar en la cabeza el diablo, se necesita el poder temor Hay alguien que los guarda, hay alguien que los guarda Y él está en este lugar, y él está en este lugar Y él está en este lugar, y el sin miedo es alabanza Se conquistó de poder que de la tumba se levantó que de la tumba se levantó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!